La batalla de Game Dooms vs. la Oscuridad finalmente ha terminado. De una vez por todas, Jugador ha derrotado al monstruo y lo expulsó de este universo. Pero sé muy bien que Game Dooms era solo una pequeña parte de sus planes. La Oscuridad busca conquistar todo a su paso, incluyendo mi mundo natal, aprendiendo con PeeBee. En Aprendiendo con PeeBee, aprender fue muy divertido, nos gustaba deletrear y nos gustaba abrazar. Tenía tantos buenos amigos, Gus de Gator siempre estaba cepillando sus dos dientes frontales. Me enseñó sobre higiene y ser saludable. Lily Ladybug me introdujo a los colores y juntos hicimos todo tipo de proyectos divertidos de arte. A Simmer Skunk le encantaba resolver problemas matemáticos y enseñarme aritmética básica. Incluso el sol mismo me enseñó sobre el clima y nuestro sistema solar. Todos ellos eran muy queridos para mí, los amaba. Pero incluso más que todos ellos, amaba a mi mejor amigo Balman. Él siempre estuvo ahí para mí, en las buenas y en las malas, enseñándome la lección más importante de todas, el poder de la amistad. Era el lugar más grande y maravilloso de todo el universo. Eso era... Hasta que llegó la oscuridad. En un momento, el paraíso que una vez conocí desapareció para siempre. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Se acerca! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vayan! ¡Vayan! Todos se fueron. Gustegator, Lele Lightbook, Simmer Skunk... Todos mis amigos fueron corrompidos por la oscuridad en un instante. Todos, excepto Balman. Pudimos encontrar un refugio, al menos momentáneamente. Pero no sabíamos cómo procesar lo que acabamos de ver. ¡Vivy! ¡Tengo miedo! No te preocupes, Balman. Siempre te mantendré a salvo. Esa era una promesa que nunca pensé que rompería. Estaba segura de que el poder de nuestra amistad bastaría para vencer cualquier tipo de mal. Me equivoqué. Finalmente, la oscuridad no se alcanzó y me quitó a Balman corrompiéndolo. ¡No! 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 ¡Vivy! Pronto la oscuridad me rodeó. Podía sentir su hedor negro recorriéndome. Es el aura malvada que emana dentro de mí. Todo estaba perdido. Pero entonces sucedió un milagro. Llegamos al final del show. La corrupción había contaminado mi mundo y me pude dar cuenta de lo que realmente era. Una caricatura para niños. Aterrizé en el universo de Rick y Morty. O uno de los varios universos de Rick y Morty. Morty trató de explicarme todo, pero fue difícil de entender. Dijo que aprender con P.V. era solo una de las varias realidades. Y que había otros con todo tipo de criaturas y personas diferentes. Me dio un arma portal para viajar hacia ellos y tratar de evitar que la oscuridad se distienda. Y luego el señor Sánchez dijo que perdíamos el tiempo y que la vida no tenía sentido o algo así. Que la oscuridad iba a destruir todo y que deberíamos aceptarlo. Ignoré esa parte. Y comencé a explorar. Uno de los primeros mundos que visité tenía personas de las cavernas con aparatos de dinosaurios y autos sin fondo. Conocí a una familia agradable, los Pica Piedra. Pedro el papá dijo que me encantaría su mundo. Y aunque extrañaba la tecnología a la que estaba acostumbrada, parecía un lugar agradable. O lo era. La oscuridad no se detendrá ante nada para consumirlo todo. Ningún mundo es demasiado primitivo o insignificante. Y una vez que es capaz de apoderarse de ti, no hay nada que pueda impedir que te conviertas en uno más de sus esclavos. No pasó mucho tiempo antes de que cambiaran. Wilma, Pablo, Betty, Dino. Tuve que continuar con mi viaje una vez más. Más de lo mismo sucedió en el reino de Scooby-Doo. Todos fueron muy amables. Fred tocaba música increíble en los viajes por carretera. Y Shaggy hacía bocadillos increíbles. Teníamos que lidiar con fantasmas u otras criaturas esbaluznantes de vez en cuando. Pero siempre terminaron siendo humanos. Por supuesto, el verdadero monstruo es la oscuridad. Los espectros no se comparaban con el mal dentro de esa pegajosa sustancia negra. Seguí buscando un lugar seguro, un nuevo universo, para llamar hogar. Viajé a lo largo y ancho. El asombroso mundo de Gumball, Looney Tunes, el laboratorio de Dexter... Todo bajo el control de la oscuridad. Incluso el universo de Steven no pudo resistirlo. No sé cómo, ni por qué. Pero parecía seguirme. Como si sus ataques fueran personales. Entonces decidí que no iría más dejando que más gente sufriera. Ahora iba a contraatacar. Y para eso necesitaba un ejército. Así que encontré el mundo con el héroe más fuerte que pudo encontrar. Marvelous Man. Parecía que podía hacerlo todo. Volar a la velocidad de la luz, rayos láser de sus ojos, aplastar a los malos usando su superfuerza. Incluso tenía a su compañero de confianza, Aloy Boy. Seguramente si alguien pudiera vencer la oscuridad, sería él. Um, disculpe. Marvelous Man. Enhebros saltadores, Marvelous Man. Alguien le cambió la piel a este ciudadano y la hizo azul. Debe haber sido ese cobarde doctor diabólico. Mi archienemigo. En realidad, no, solo es... No temas, pequeñín. Marvelous Man se encargará. ¿No se supone que debes ir con él? Sí, pero no puedo volar. En realidad, no tengo ningún poder todavía. Nunca debí ser tan ilusa. La oscuridad se encogeó de hombres ante su visión láser y se rió de su fuerza. Lo rodeó y con eso la oscuridad obtuvo quizás su esclavo más poderoso. Era un dolor que ya conocía muy bien. Pero para Aloy Boy, esto era nuevo. Nunca había visto la derrota. Nunca antes sintió el golpe duro del fracaso. Sabía que tenía que protegerlo. Ingresé a coordenadas aleatorias en mi arma del portal y huí. Sí, arrastrando a Aloy Boy conmigo. Puede que solo sea un compañero, pero mi ejército aún necesitaba un héroe. Sin tener idea de dónde estábamos, teníamos que explorar. Era una hermosa mansión lujosa con una larga escalera de caracol. Fue entonces cuando los escuché. ¡Ayuda! ¡Alguien nos ayude! Alguien necesitaba nuestra ayuda y no dudamos. Pero quizás sí debimos. Agua roja comenzó a gotear de mi ojo. Había sido atacada por la villana gato Melia. Irónico ya que pronto se convertiría en una de mis compañeras. A Aloy Boy le explicó la terrible situación en cuestión. Que la oscuridad pronto vendría por ella también. Ella se burló al principio, por supuesto. La mayoría de la gente tiene que verlo por sí misma para creerlo de verdad. Nos convertimos en un equipo y vivimos varias aventuras juntos, incluida hora de aventura. Buscábamos construir un ejército suficientemente fuerte para enfrentar la oscuridad. Tomó bastante tiempo, pero pudimos encontrar sobrevivientes. Y todos ellos deseaban luchar por aquellos que habían perdido. Tuve que convertirme en el soldado que todos necesitaban que fuera. Un líder de la rebelión. Plantarme firme contra el enemigo. Todo llevó a una gran batalla en mi mundo natal. Aprendiendo con Pibi. Era un caos. Perdí grandes amigos ese día. Aún así, las dos fuerzas parecían igualadas. Podríamos haber terminado las cosas en ese momento. Pero la oscuridad tenía un último truco bajo la manga. Era Pumbon. Mi mejor amigo. La oscuridad lo había corrompido casi más allá del reconocimiento. Pero yo lo sabía en mi corazón. No me atreví a lastimarlo. Era la única familia real que tenía. Y como no estaba dispuesta a actuar, el destino de la batalla cambió. Fue una masacre. Nadie pudo resistirse a la oscuridad. Así que huí. Pensé que todo estaba perdido. El mundo de la televisión se había ido. Entonces me di cuenta de algo. Tal vez fallé en este universo. Pero podría salvar otros. La oscuridad pronto comenzaría a infectar los videojuegos también. Fue entonces cuando conocí a tus amigos Capitán y Veterano. Me contaron de la invasión de Gintus en Among Us y otros mundos. Dijeron que solo había un héroe que podía derrotar a la oscuridad para siempre.